Sean todos bienvenidos a su curso de inglés online. Yo soy la profesora Erika y el día de hoy les traigo una nueva lección. Como todos sabemos, las palabras en inglés se pronuncian de manera muy diferente a como se escriben, lo cual hace un poco más difícil para los latinoamericanos dominar este idioma. Hoy estaremos practicando la pronunciación en inglés. Estaremos viendo una serie de frases y al mismo tiempo tendrás la oportunidad de ver en pantalla la manera correcta de cómo pronunciar cada palabra. Por lo tanto, te recomiendo que estudies esta lección 10 minutos por los siguientes 3 días para que así vayas memorizando la forma correcta de cómo pronunciarlas. Empecemos con la lección del día de hoy. La primera frase que estaremos viendo es I want to speak to the manager. I want to speak to the manager. I want to speak to the manager. Quiero hablar con el gerente. I want to speak to the manager. I get along well with everyone. Yo me llevo bien con todo el mundo. I get along well with everyone. La fotocopiadora no está funcionando. I want to speak to the manager. The copy machine is not working. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? Hay un cliente esperando por ti. ¿Qué hora es la reunión? ¿A qué hora es la reunión? Mi oficina tiene un escritorio. Mi oficina tiene un escritorio. Estoy ocupado en este momento. Soy un trabajador autónomo. Soy un trabajador autónomo. Yo trabajo en un restaurante. Yo trabajo en un restaurante. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Qué empresa trabajas? ¿Dónde trabajas? Yo tengo dos computadoras. Yo tengo dos computadoras. Este es un gran acuerdo. Este es un gran acuerdo. Este es un gran acuerdo. ¿Recibiste mi correo electrónico? ¿Recibiste mi correo electrónico? ¿Has recibido mi correo electrónico? ¿Puedo llamarte más tarde? ¿Puedo llamarte más tarde? ¿Quién es el encargado aquí? ¿Quién es el encargado aquí? No hemos llegado a un acuerdo aún. Nosotros no hemos llegado a un acuerdo aún. 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 Hay una huelga. There is a strike. May I borrow a pen? ¿Puedo tomar prestado un lápiz? May I borrow a pen? Is this your signature? Is this your signature? ¿Es esta tu firma? Do you want a copy? ¿Deseas una copia? Do you want a copy? I need to print this document. I need to print this document. I need to print this document. Yo necesito imprimir este document. I need to print this document. The company went bankrupt last year. The company went bankrupt last year. La empresa entró en Bacarrota el año pasado. I am working on it right now. Estoy trabajando en Bacarrota el año pasado. I am working on it right now. ¿Puedes dejar un mensaje? ¿Puedes dejar un mensaje? I will send you an email. Te enviaré un correo electrónico Esta reunión es una pérdida de tiempo Esta reunión es una pérdida de tiempo Hemos llegado al final de la lección del día de hoy y quiero darte un pequeño consejo A la hora de hablar inglés, debes olvidarte de la perfección Enfócate en aumentar la confianza en ti mismo ya que es la única manera de que pierdas el miedo a comunicarte en inglés No te sientas mal porque tu acento suene muy latino, por así decirlo ya que los mismos estadounidenses tienen diferentes acentos dependiendo de la zona en la que hayan crecido Recuerda, en Latinoamérica todos hablamos español Sin embargo, los mexicanos tienen un acento muy diferente a los colombianos Los argentinos suenan muy diferente a los puertorriqueños y así sucesivamente ¿Has tenido la oportunidad de escuchar un estadounidense hablando en español? No puedes pretender que el que está haciendo su mayor esfuerzo por hablar un idioma que no es suyo se escuche exactamente como tú cuando hablas español Aunque puedas entender todo lo que él te dice siempre reconoces su acento e inmediatamente sabes que no es su primera lengua Esto mismo sucede cuando hablas inglés con ellos Te comprenden pero identifican que no es tu lengua nativa y que por ende cuentas con la bendición de que eres bilingüe Tienes la capacidad de hablar dos idiomas y no todo el mundo es capaz de eso Así que olvídate de los complejos y practica tu inglés sin miedo a nada Espero que les haya gustado la lección del día de hoy y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!